¿Cómo la viene llevando? ¿Cómo se ha enfrentado la situación del COVID-19 a nivel de unidad militar? Bueno, bien, por suerte no hemos tenido casos entre nuestro personal. Obviamente que a través de nuestro trabajo conjunto, integrando el SECOEL, hemos apoyado con personal especialista, medios, instalaciones, todas las necesidades que se ha planteado. Y bueno, la llevamos creo que de la mejor manera, sin casos, luchando codo a codo con todos los integrantes del SECOEL para evitar que entre en nuestra ciudad y en nuestro departamento. ¿Se trabaja con todo el personal todos los días o se hace, digamos, turnos así por las dudas? No, acorde a las directivas que tenemos del señor comandante en jefe del ejército, del comandante de la división de ejército 3, nos adaptamos al distanciamiento social y a las condiciones sanitarias que involucran a toda la sociedad. Bueno, también involucran y las compartimos en la unidad y estamos trabajando en forma más reducida que lo habitual. Claro, además digo, es una tarea que a veces en el ejército justamente el distanciamiento social es bastante complicado, ¿no? Claro, porque tenemos muchas tareas que implican que nos juntemos, que tengamos personal aglomerado y bueno, justamente para evitar eso, se toman las medidas de distanciamiento social y bueno, estamos reducidos, pero de cualquier manera, trabajamos, entrenamos, hacemos evaluaciones internas, nos adaptamos a la nueva realidad que estamos viviendo y además un tema importante que nos tenemos que mantener sanos para poder ser empleados en caso que la sociedad y sabrina necesiten. Jefe, con respecto a la ida a la frontera, ¿tenemos personal despegado allí? En este momento no, nos hemos capacitado, hemos concurrido a la frontera para que nuestro personal sepa los procedimientos y la metodología de trabajo que se está realizando en lo que es la operación de frontera segura, pero todavía no hemos sido empleados como unidad en esa misión.